Tengo que ser un guaira Estamos acá en el shopping del Alto Noa Como se escucha ya están tocando los guairas Vamos a ver que terminen y vamos a ver si me permiten esa oportunidad De que me enseñen como ser un guaira Vamos allá Atrás mío están los guairas en este momento Están sacados de fotos y firmando autógrafos Voy a intentar meterme por ahí Y bueno, contarles un poco qué es lo que pretendo hacer Y bueno, ver que me escuchen Guaira, guaira, por favor, me enseñan a hacer un guaira Es mi sueño, por favor La semana que viene te avisamos ¿En serio? ¿Pero es seguro? ¿Sí? Bueno, pero estoy como wow Y lo que falló, si lo nuestro terminó ¿Quién fue el culpable? ¿Quién será tal vez un juro mejor Que haya sido así para los dos?